Dentro del módulo de atención domiciliaria y cuidados paliativos vamos a hablar de la atención al paciente con demencia avanzada. La demencia es un problema de salud pública importante dado que en este momento se estima que entre un 6 y un 10% de la población mayor de 65 años padece de demencia. Si analizamos las primeras de población con las proyecciones demográficas veremos que en los próximos años este problema de la demencia en concreto va a ser un importante problema de salud pública dada la población que va a estar afectada. La demencia se caracteriza por un progresivo deterioro de años de evolución, de a veces siete o ocho años de evolución, con una pérdida de la capacidad cognitiva, una pérdida de la capacidad emocional progresiva hasta que llega un momento que se habla de demencia avanzada. Generalmente se acepta este diagnóstico en pacientes que han perdido la capacidad de habla de una manera importante, articulan seis palabras y a veces en la fase final ya ninguna palabra y también con un importante deterioro de la capacidad de funcionar. Los pacientes son incapaces de deambular sin ayuda por su domicilio y en las fases más avanzadas prácticamente son incapaces de permanecer erguidos en un sillón o en una silla. En esta fase de la enfermedad es fundamental que fijemos los objetivos de cuidado. Para fijar estos objetivos que serán compartidos con los con los pacientes, previamente habrá que haber realizado lo que se ha denominado la planificación de decisiones anticipadas. Por este proceso un paciente determina cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus valores. Dado que en la demencia avanzada el paciente no puede realizarlo, es fundamental que este proceso se haga precozmente. Si este proceso no ha sido realizado, será la familia junto con el profesional sanitario los que tenemos las decisiones para atender al paciente. Las familias informadas optan mayoritariamente por unos objetivos centrados en el confort y en la calidad de vida de sus familiares. ¿Cómo conseguiremos esta calidad de vida? Fundamentalmente con un adecuado control de síntomas. El dolor es un síntoma prevalente al que debemos atender. Dado el deterioro cognitivo del paciente es difícil de valorar, por lo que nos ayudaremos fundamentalmente de la información del cuidador. También es fundamental utilizar escalas de valoración, muecas, posturas antiálgicas del paciente. Las infecciones son también un problema muy prevalente en estos pacientes, sobre todo son respiratorios y urinarias por lo que debemos atenderlas de manera adecuada. Es frecuente que presenten alteraciones del comportamiento que serán valoradas y tratadas fundamentalmente con medidas no farmacológicas. Dado que el paciente muchas veces está encamado, hace vida a cama, a sillón, la prevención de úlceras por presión también será un tema prioritario. Estimularemos que el paciente y la familia tengan contacto físico, que hayan medidas de atención directa para estimular la relación familia con el cual el paciente. Los problemas de alimentación son frecuentes, aparecen en la mayoría de pacientes en esta fase de la enfermedad, por lo que propondremos lo que se ha denominado una alimentación de confort. Una alimentación no basada en el número de calorías, sino una alimentación basada en el confort del paciente. Es fundamental que el paciente coma de capricho, que coma pequeñas cantidades. A veces es necesario alterar la textura de la alimentación con espesantes. Aprovecharemos en el momento de máxima alerta para dar la alimentación. No hay que seguir horarios estrictos de comidas. Con estos objetivos intentemos que la alimentación se conserve hasta momentos finales de la vida. Para conseguir este objetivo de calidad de vida, como hemos dicho, hay unas medidas que no debemos, en la medida de lo posible, implementarlas. Evitaremos ingresos hospitalarios que son una gran causa de estrés para el paciente y que aporta un poco a su calidad de vida. También a la hora de dar fármacos, evitaremos la vía intravenosa para administrar antibióticos, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que la vía oral frente a la vía intravenosa es igual de eficaz para el tratamiento de las infecciones. Otro tema fundamental es el tema de la alimentación por sondas. Como he comentado antes, es frecuente que tengan problemas de alimentación los pacientes y, llegando a un momento, hay gran dificultad para alimentarlos. Pero la alternativa a colocar una sonda de alimentación no es idónea. Hay estudios y hay evidencia que demuestran que estas sondas de alimentación no previenen las complicaciones de la neumonía, por ejemplo, por aspiración, no previenen las úlceras por presión y, en resumen, no aumentan la sobrevivencia. Por lo tanto, hay consenso establecido actual de que un paciente con demencia avanzada no deberemos instaurar ninguna sonda de alimentación. Finalmente, es fundamental la atención de los funcionales sanitarios al cuidador. El cuidador de un paciente con demencia avanzada sufre un gran estrés emocional, una carga física, sobrecarga diaria del día a día. Por lo tanto, hace una labor importantísima, por lo que es fundamental que apoyemos emocionalmente al cuidador. Es fundamental que demos consejos de cómo cuidar a su familiar. Reconozcamos la importante labor que se están haciendo para que esta carga enorme que están soportando, en la medida de lo posible, sea atenuada. Bueno, finalmente, esta es la parte final. Agradeceros la atención. Espero que este sea de vuestro interés y muchas gracias.